Cuando el reloj marcaba las 9 y 30 minutos, se escuchó la alerta de incendio en el centro comercial Albán Borja. Lo que escuchamos fue cuando la gente empezó a correr y se volvió a humo, y todo el mundo salió. Las llamas salían del local número 68. Aquí se vendían suministros educativos para computadoras. El propietario dice que antes de que suene la alarma, percibió el olor a humo. De inmediato fue a la bodega y se encontró con que su mercadería se quemaba. Llegó una chispa, y como son cadáveres de cartulina, de cartón, entonces una chispa se vendió una. En cuestión de minutos, llegaron 100 hombres de la casaca roja y 14 motobombas. El jefe de esta institución se molestó con el administrador de este centro comercial por no cumplir con las normas de seguridad contra incendios. El centro comercial será sancionado por no haber hecho la evacuación respectiva, ya que teníamos personas adentro del centro comercial cuando esto tenía que haber sido evacuado. Fue focalizado el incendio en un solo local, entonces no había muchos problemas. Después de una hora se pudo controlar el incendio, pero aún no se cuantifican las pérdidas económicas. Hay dos locales perjudicados, básicamente el Mezzanini, el Banco Boyequil, y el Mezzanini de esta librería. Mientras los bomberos hacían lo suyo, el dueño del local afectado prefirió prender un cigarrillo para tranquilizarse. Por fortuna, no hubo víctimas que lamentar. Marta Espieso, Gama Noticias.